¿Tu gusto o costumbre más extraña? Yo creo que soy pedorrón Creo que soy pedorrón Ey, ¿qué onda? Nosotros somos los ADN Y hoy nos encontramos en la Ciudad de México Disfruten mucho este video ¿Cuál es su gusto más raro? Que a veces no me baño cuando vengo de jugar fútbol No mames, qué asco ¿Cuál es tu gusto más raro? Dormir con tenis, por lo de los temblores Inteligente, ¿no? ¿Cuál es su gusto más raro? Comernos los alacranes ¿De dónde son? De Durango ¡Qué pedo, qué pedo! ¿Cuál es tu gusto más raro? Empeñarme las fiestas ¿Encuentrarte las fiestas? El sándwich con chetos Con nombre, unos genios ¿Cuál es tu gusto más raro? De morrito, o sea, hasta como a los 14 años Me metí a bañar con calcetines Es mi hermano el retrasado ¿Cuál es su gusto o costumbre más extraña? El café Sí, soy cafeínómano y me viento unas 18 o 20 tazas al día Estoy tremendo, soy muy loco ¿Cuál es tu gusto más raro? Cuando estoy cansada, sí, muy, muy cansada Que esta parte de aquí la recargo en la mesa A eso se le llama estrategia ¿Tu uso o costumbre más extraña? Yo creo que maquillarme los sábados A mí se me hace que eres marica ¿Cuál es tu gusto más raro? Me gusta el chingo del olor a la tierra mojada ¿Cuál es tu gusto más raro? Comer coca con galletas ¿Cuál es tu gusto o costumbre más extraña? Empezarme con las chavas cuando estamos en las clases Con todas El macho ¿Cuál es tu gusto más raro? En dadas ocasiones tengo como que una atracción hacia los trapitos Esos güeyes que se visten como vieja No mames ¿Cuál es tu gusto más raro? Echarle ketchup al huevo El huevito con katsu Huevito con katsu ¿Cuál es tu gusto más raro? Comer papas de mcdonald's con helado ¿Sabe rico? ¿Cuál es tu gusto más raro? Me encantan las lentejas con plátano ¿Cuál es tu gusto o costumbre más extraña? Reírme de todo ¿Sí? Sí Vaya no encuentro fallas en su lógica ¿Cuál es tu gusto más raro? El por el pan ¿Cuál es tu gusto más raro? Meta las paletas en el agua Las paletas de caramelo ¿Tu gusto o costumbre más extraña? Sería olerme los dedos todo el tiempo Estoy así como que olíndome los dedos Los tamales de dulce Los tamales de dulce Así a nadie le gustan los tamales ¿Qué onda hermano? ¿Cómo te llamas? Eh, prezoso ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida ¿Cuál es tu gusto más raro? Soy muy tragón ¿Es muy tragón? Sí La verdad, las cosas como son Tengo el hábito de dormir como muerto ¿Cuál es tu gusto más raro? Bueno, a mí me gusta el olor de los bebés Cuando sacan la leche y se les deca En su ropa, eso me gusta Sí, está medio interesante Y yo soy el enfermo ¿Cuál es tu gusto más raro? Salir a la calle encuerado Charles, el mundo no es el mismo de antes ¿Cuál es tu gusto o tu costumbre más extraña? El puré de manzana con aguacate A lo mejor uno que otro insecto Sabe muy bueno Estoy tremendo, soy muy loco ¿Cuál es tu gusto más raro? No lo sé Tocar mis orejas Me gusta sentirlo ¿Cuál es tu gusto más raro? Pues dormir desnudo ¿Cuál es tu gusto o costumbre más extraña? Me gusta comer banderillas con queso y lechera ¿Cuál es tu gusto más extraña? Cuando llego de trabajar me gusta hacer descansar nada más Que nadie me moleste porque si me pongo de mal humor ¿Cuál es tu gusto o costumbre más extraña? Sacarme el chon en público Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Ey! Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí en la cara de Eric La de Abraham y la de todos Suscríbanse al canal de YouTube Y como ya saben raza Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN